Le tememos a la calvicie. Le tememos a la calvicie. Sí. No, de temor no. Pasa. Yo me pongo profundo con eso. ¿De qué disculpa tan pendeja? Gracias a Dios hay salud. Pero es real, parce. Después de que mi mamá se enfermó en estos días, yo decía, las cosas de la vaginidad. Pero a veces me veo fotos o videos en que tengo calvicie de profesor de educación física. Es muy duro, parce. Eso pega un poco en el ego. Calvicie de profesor de educación física. O de profesor, pues, que no se amotilaban por los lados. Yo no sé por qué no, si se estaban quedando calvos, por qué no se raspaban del todo. Esa calvicie que como que medio se devastan aquí un poquito. A mí la que me da muy duro es el que se deja aquí larguito y se lo traque. Sí, benihil. Es como benihil. Sí, claro. Pues yo sí me veo ya tú usando dentro de poco. El pelo va ya como acá. Está echando la bendición. Parezco de una secta indígena. Está echando la bendición así. El padre, el hijo, el hijo. Cabe mi mamá. Ya para echarme el champú. Para echarme el champú, la renta es por detrás. No teups. No teups. Gracias por ver el video.